No son ciento sesenta vehículos robados, hay que aclararlo, sí, hay ciento sesenta expedientes en la agencia de robo de vehículos en lo que va del año. Significa que hemos tenido aproximadamente un cincuenta por ciento de esos ciento sesenta, aproximadamente ochenta vehículos robados aquí en Frenillo. Los otros ochenta o el otro cincuenta por ciento son vehículos recuperados en Frenillo, con reporte de robo en otras partes del país y en otras partes del Estado también. Entonces, bueno, no son ciento sesenta robos de vehículos, son ciento sesenta expedientes. Y por otra parte, también anunciarles también la eficiencia con la que ahora también ya están actuando los policías preventivos municipales y también la Policía Federal Preventiva. Se encuentran detenidas dos personas más el fin de semana por robo de vehículo, robo a mano armada, hay que decirlo, y la Federal fue quien capturó a estas dos personas. La Policía Preventiva nos detiene y presenta también a otros autores materiales probables de robo de vehículo que también van a ser consignados en este día. Entonces, se está actuando también por parte de la policía, pero bueno, tenemos que tener nosotros como ciudadanos también más obligación y cuidarnos más también. Señor Supercurador, ahorita les ponen a disposición dos jóvenes de Calera que se robaron una camioneta en Nissan y tres menores de edad con dos motocicletas. Llama la atención los menores de edad. Así es, mira, nosotros no podemos retener con caso urgente a estas personas, a estos menores. Lo que podemos hacer y lo vamos a hacer es enviárselos a las autoridades especializadas en adolescentes. Estos menores tienen derechos, desde luego, derechos constitucionales. Y bueno, nosotros tenemos que atender a esos derechos constitucionales y dejarlos a disposición de las autoridades especializadas competentes en este. Sin embargo, lo que yo precisaba es que llama la atención es que menores de edad se están involucrando en estos robos. Desde luego, ya lo decía el Procurador el día de ayer cuando se hizo la presentación del Centro de Justicia para Menores ahí en Zacatecas. Lo decía, cada vez más estamos teniendo la participación tanto de mujeres, mujeres jovencitas, mujeres adultas y de jóvenes también. Prácticamente son niños, para la ley son niños estas personas. Entonces, tenemos que tener un procedimiento especializado para estos infractores, pero nos llama la atención esa situación. Cada vez más participan y son los jóvenes los que en un 80% tal vez son los denunciados o vienen siendo los probables responsables de los delitos que se denuncian aquí con nosotros.